Mi, Mazda y yo, juntos vivimos la gran sensación de ocupar un lugar bajo el sol. Mi, Mazda y yo, la bella aventura de andar, de andar, la alegría de ser, que es un beso. Mi, Mazda y yo, la bella aventura de andar, de andar, la alegría de ser, que es un beso.